Cruz Roja Mexicana participará con 1,124 técnicos de urgencias médicas y el apoyo de 158 ambulancias en cinco estados del país para auxiliar a la población en situaciones de emergencia durante la visita del Papa Francisco programada del 12 al 17 de febrero. Las y los voluntarios que participarán son de los estados de Michoacán, Estado de México, Chiapas, Chihuahua y la Ciudad de México, cuya labor será la de salvaguardar la integridad física y ofrecer atención pre-hospitalaria de los feligreses, quienes acudan a los diferentes eventos. En Michoacán, 150 voluntarios trabajarán con 34 ambulancias y se instalarán dos puestos de socorros. En el Estado de México, 400 voluntarios y voluntarias estarán atendiendo a la población con 50 ambulancias, mientras que en la Ciudad de México, 350 paramédicos estarán pendientes de cualquier contingencia que pudiera registrarse con el apoyo de 24 ambulancias.